Mirada Central En la actualidad, un 8,6% de los niños nacidos en Chile tienen un progenitor extranjero y esto podría aumentar notablemente de acuerdo a las proyecciones de nuestro país. Estos niños y sus familias tienen necesidades económicas, tienen necesidades sanitarias y de educación que aún no han sido completamente abordadas por el Estado de Chile. ¿Cómo viven los extranjeros y los nuevos chilenos en la vida cotidiana? Para saber acerca de la evolución que han tenido las políticas públicas y cómo se relacionan los chilenos con la población migrante, nos acompañará Luis Taller, doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. Un tema contingente, un tema social y que ya es parte de nosotros. Soy Matilda Svensson y desde la Universidad Central comienza Mirada Central. En las últimas semanas ha sorprendido la información que señala que en 2040 la mitad de los chilenos tendría madre o padre extranjero. Y no solo porque menos de la mitad de los chilenos acepta la llegada masiva de inmigrantes de diversas nacionalidades, sino que también se analiza abiertamente las necesidades que estas nuevas familias tienen y han hecho reaccionar sobre la marcha al Estado en su conjunto. El marco normativo chileno, a través del Decreto Nº 67 de 2016, incorpora a los inmigrantes en situación irregular como beneficiarios de FONASA, garantizándoles acceso a la atención de salud en iguales condiciones que los nacionales. Asimismo, en el contexto de otras normativas ministeriales y convenios con el Ministerio del Interior, se asegura la atención de salud a niños, adolescentes y mujeres embarazadas, no importando su situación migratoria y la entrega de bienes públicos de acceso universal que van en protección de toda la población. De la misma manera, los niños, niñas y adolescentes inmigrantes de Chile cuentan con acceso a la educación gracias a la ratificación realizada por el Estado en 1990 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Educación establecida en 2009, que reconoce entre los principios del sistema educativo la diversidad, la interculturalidad y la integración. Pero, ¿es esto suficiente para recibir a los nuevos chilenos y a los inmigrantes que están llegando y que llegarán durante los próximos años? ¿Cuáles son sus demandas más urgentes? ¿Por qué es tan necesario solucionar este tema? Sin duda, una pregunta muy interesante que intentaremos responder hoy con la ayuda del profesor investigador en materia de migración, Luis Tai, que nos acompaña en esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos interesa mucho entender qué pasa en Chile realmente, porque cuando vemos, por ejemplo, encuestas como la última del CEP en materia de migración, nos damos cuenta de que apenas un 35% de los chilenos les parece positivo, aceptan, están de acuerdo o sienten que es un aporte para nuestra sociedad, los inmigrantes en general. En ese sentido, ¿cuáles son las principales razones por las que los chilenos están resistiendo a los extranjeros? Sí, mira, hay que decir dos cosas al respecto. Lo primero es que la percepción en torno a la migración que existe hoy día en Chile, a partir de los datos de las distintas encuestas, esa es una que tiene bastante información, es muy compleja, porque así como está el 75%, hay un 65% que piensa que los migrantes tienen que tener los mismos derechos sociales que los nacionales, hay también un 65-70% que piensa que los migrantes trabajan más que los chilenos, tienen una disposición mejor al trabajo de los chilenos. Entonces, la percepción que hay en torno a la migración es una percepción que es muy compleja. Y esto se debe a lo siguiente, las migraciones normalmente en las sociedades generan temores, generan ansiedad en la población, generan incertidumbre, frente a las cuales las sociedades muchas veces no tienen los elementos para responder. Y eso se debe fundamentalmente a que los procesos migratorios, como ha ocurrido en este país, y como ocurre normalmente en todos los países que son receptores de flujos migratorios, son procesos muy rápidos. En Chile hemos tenido un proceso migratorio que se inició en los 90, pero que en los últimos años se ha acelerado muchísimo. Entonces, eso genera un temor en la sociedad, una incertidumbre, y genera ciertamente en algunos territorios, en algunos barrios, en algunos servicios, tensiones. Eso es inherente e inevitable a los procesos migratorios. Y de ahí que estas percepciones que tiene la población, un segmento manifieste, temor, rechazo, y otro segmento, probablemente más vinculado a los migrantes, con más relación con ellos, vaya resolviendo eso en su vida cotidiana, en la relación misma que va teniendo con los migrantes. Hay otro factor curioso que tiene que ver con que esta nueva racha, si lo queremos llamar de esa manera, de inmigrantes, está compuesta por hermanos latinoamericanos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos. Incluso, bueno, los haitianos quizás no tienen, no comparten tanto nuestra historia cultural, pero en general hablan el mismo idioma, ¿no? A diferencia de otros migrantes que llegaron años atrás, hasta siglos atrás, alemanes, italianos, qué sé yo, de otros, europeos, coreanos, asiáticos, que vienen con otra cultura, con otro idioma, y aún así pareciera que ahora nos cuesta más. ¿A qué se debe eso? No, lo que pasa es que ahí es fundamentalmente una cuestión que tiene que ver con cómo se ve a Chile los países de origen de los migrantes. O sea, hay una percepción de que Europa, la Europa blanca, es una suerte de inmigración que es constitutiva de nuestra identidad. Está en el origen los españoles, los alemanes, aunque en el caso de los alemanes, los yugulados, en fin, no ha sido una migración tan tan masiva, está como ese referente que nos constituyó. Y sin embargo, respecto a los países latinoamericanos, hay una suerte de desprecio hacia esos países que se los mira con cierta inferioridad, que son países que fundamentalmente remiten, en la percepción de Chile, a un componente indígena, a un componente afrodescendiente, que son paraletos, para la cultura chilena, referentes que desde la colonia se vienen instalando como referentes inferiores, como referentes de esclavitud, de desprecio, como referentes de un otro que hay que negar, de un otro que hay que ponerse. Entonces, normalmente esa migración latinoamericana y caribeña, o caribeña y latinoamericana andina, es una migración que se ve con mal ojo, a diferencia de, por ejemplo, la migración argentina, de la cual no hablamos, y lo que hace mucho tiempo fue uno de los principales colectivos, hasta el día de hoy la migración argentina es un flujo que se mantiene con cierta importancia, y en los 2000 hubo un aceleramiento a propósito de la crisis que hubo en el vecino país, ¿no es cierto?, de la migración, acerca de que nunca fue tema. Entonces, hoy día la migración es tema, pero es tema también con este componente de racismo, diría yo, que existe frente a los pueblos latinoamericanos de donde provienen los migrantes. Ahora, hablemos concretamente, ya que lo menciona, del origen de los distintos inmigrantes latinoamericanos que están llegando a Chile, hablemos un poco respecto del aporte que ellos eventualmente significan para nuestro país. En ese sentido, ¿cómo está reaccionando el Estado? Pienso en los que tienen baja calificación laboral y los que tienen alta calificación laboral. Hay dos tipos de inmigrantes en ese sentido, y es un tema que hoy se está discutiendo. ¿El Estado está reaccionando a tiempo? Sí. Dos cosas, doctor. Primero, el flujo migratorio de la región de Chile es muy heterogéneo en términos de los procedencias, en términos del origen de clases, incluso al interior mismo de los países, el flujo colombiano, el flujo haitiano, viene gente de clase media, clase media alta, y viene gente de sectores más bajos. Eso ocurre normalmente en todos los colectivos. Por otro lado, en promedio, los migrantes tienen más calificación que los nacionales, ganan un ingreso más alto, aportan más en términos de fuerza de trabajo, en términos comparativos que los nacionales, parece que tienen una tasa de actividad entre el 80 y el 90% de población trabajadora, y los chilenos tenemos una tasa de actividad, somos trabajadores, entre el 56 y el 57%. Entonces, en términos comparativos, aportan más al desarrollo económico de Chile que los chilenos. ¿Qué ha hecho el Estado? El Estado, yo diría que está en deuda, el Estado está en deuda respecto a este flujo migratorio. Tenemos una legislación que es muy anterior al flujo migratorio, que fue encuesta en la época del régimen de la dictadura militar, que responde a una lógica muy distinta, responde a una lógica de seguridad interior, que tenía en mente otro migrante, un migrante, un extranjero, que era considerado un potencial enemigo político para el orden nacional. Entonces, es una legislación que está obsoleta y que no ha ido acompañada, además de políticas públicas, durante el último tiempo. O sea, aquí no se ha modificado el marco regulatorio de los flujos migratorios, no se ha discutido cuál es el marco regulatorio que queremos tener, nos han puesto como las cartas claras sobre la mesa en estos términos. Y en cuanto a las políticas públicas, se han hecho algunas cosas, pero de manera muy fragmentada, iniciativas muy específicas de servicios, en los gobiernos locales, por ejemplo, se ha trabajado en algunos muchos, en algunos sectores del Estado, pero uno no puede decir que Chile haya desarrollado una política migratoria, ni en el plano de la regulación de extranjería, de la regulación de frontera, ni en el plano de la integración o de las políticas de inclusión, reconocimiento intercultural de la población migrante. Ahora, hay ciertos temas que hoy están siendo bastante sensibles en cuanto, por ejemplo, a cubrir las necesidades educacionales de los migrantes que de pronto pueden llegar a afectar a la necesidad de los propios chilenos, que ven un poco colmados, ¿cierto?, los jardines infantiles, incluso a veces hasta los colegios. Ese ha sido un tema que se ha discutido bastante y que de pronto es bastante urgente, ¿no? Sí. ¿Qué capacidad de reacción crees que tiene el gobierno actualmente para poder atacar estos problemas y resolverlos dentro de un corto y mediano plazo? Sí, no, capacidad tiene, recursos tiene. De hecho, el aporte económico que realizan los migrantes solo por conceptos de pago de impuestos y visa es del doble de lo que uno podría decir que gastan en términos de servicios de salud y educación. Entonces, el Estado también está en deuda respecto a eso. O sea, si es que los jardines públicos hoy día están, entre comillas, saturados, es porque falta inversión pública, no es por culpa de los migrantes, ¿ya? Entonces, porque efectivamente aportan más de lo que gastan del Estado, en términos absolutos, pero también en términos de su trabajo, como te señalaba antes, Matilda, hay un aporte que es relativamente mayor en el caso, o sea, comparativamente mayor en el caso de los migrantes que los nacionales. Entonces, aquí la deuda del Estado tiene además un componente súper relevante que es que es una deuda, que no es solo con la democracia o con la justicia, sino que es una deuda económica también. El aporte que realizan los migrantes es un aporte, de alguna manera están subvencionando los cupos que ocupan los chilenos, no podría decir, y no al revés como se suele plantear, porque su aporte económico es más importante que el gasto que realizan, y por un motivo muy simple, ¿ya? La edad de los migrantes, promedio y en términos como de grupos mayoritarios, es población que fundamentalmente está en edad de trabajar, o sea, que va a poco al colegio, va a poco a los jardines, en términos comparativos, y que son muy poquitos los jubilados, además los que están ya, ya que son considerados población inactiva, quiere decir, entonces, yo diría que el hecho de plantear que los migrantes saturan los servicios de educación o de salud, digamos, es parte de los temores que genera la migración en la sociedad que carecen de, digamos, un fundamento empírico en los datos. Muy interesante todo lo que está ocurriendo en nuestro país, y por supuesto con la mirada de un investigador en la materia, un investigador en migración como lo es Luis Taillero, así que te invito a que te quedes con nosotros, hacemos una breve pausa y ya revisamos con mucho más sobre este tema aquí en Mirada Central. Estamos de regreso aquí en Mirada Central, en un tema relacionado hoy a la migración. Conversamos con Luis Taillero, investigador de la Universidad Central, y queremos, antes de adentrarnos en este tema, desde el punto de vista un poco más global también, escuchar las palabras de Nina Sorense, que fue invitada especialmente por la Universidad Central para participar en el Congreso Futuro en enero pasado, donde compartió, por supuesto, mucha sabiduría, ella es doctora en Antropología Social de la Universidad de Copenhague, y comentó lo que está sucediendo en el mundo desde el punto de vista de la migración internacional. Vamos a escuchar las palabras de Nina Sorense. Hoy en día, la migración se entiende cada vez más como un indicador de crisis y una crisis definida en términos de números elevados y en términos de pérdida de control sobre los flujos migratorios. La irregularidad de flujos migratorios, junto a la referencia a cifras alamantes y a formas caóticas de llegada, han convertido la percepción del fenómeno migratorio en crisis. Pensar en términos de crisis no es nuevo, pero tomó forma nueva, pienso yo, a partir de 2014 en Estados Unidos, cuando el número de niños y jóvenes no acompañados fueron detenidos en la frontera. Sucedió también en Europa durante 2015, cuando más de un millón de refugiados y migrantes llegaron a Europa. Ahora bien, varias organizaciones internacionales alertan del cifra récord desde la Segunda Guerra Mundial de personas desfasadas y refugiados en el mundo. Sin embargo, organizaciones humanitarias alertan del número de migrantes y refugiados atropados o muertos en lo largo de las rutas clandestinas. Cuando hablamos de los crecientes flujos migratorios, es importante distinguir entre el número total de migrantes y el stock de migración internacional como un porcentaje de la población global. Se puede decir, por ejemplo, que el número de migrantes internacionales se ha triplicado durante los últimos 50 años. Sin embargo, el porcentaje de migrantes internacionales se ha mantenido relativamente estable durante el mismo tiempo. Entonces, el porcentaje de la población global, ya que el aumento es solo del 2.8 al 3.4% de la población mundial. Bueno, la población nacida en el extranjero como porcentaje de la población total difiere considerablemente entre países. En algunos países árabes, por ejemplo, hasta un 80% de la población residente puede ser inmigrante. En el norte de Europa y en Estados Unidos, los porcentajes oscilan entre 28 y 13% de la población. Mientras que en América del Sur, el porcentaje de población nacida en el extranjero disminuye considerablemente. Bueno, eso claramente depende de la definición de quiénes son los migrantes, ¿no? Pero de cualquier modo, estas diferencias indican que el número de inmigrantes que un país determinado es capaz de albergar es relativo. Escuchábamos ahí a Nina Sorensen, Luis, acerca de lo que ocurre en el mundo. Y nos preguntamos entonces, concretamente respecto de nuestro país, ¿cuántos inmigrantes es capaz de albergar Chile completamente? Ya, la pregunta es compleja, diría yo, porque normalmente se suele entender que los migrantes son una suerte de personas, unas entidades, unos entes que no aportan al desarrollo del país. Los migrantes son un vector sumamente importante para el desarrollo económico, cultural, de la democracia de los países. Entonces, la llegada de inmigrantes, por decirlo de alguna manera, expande las posibilidades y las capacidades económicas que tienen los países por los capitales que traen ellos. Los flujos migratorios tienden a detenerse cuando se ven afectados, cuando cambian los factores que las generan. Si hoy día vienen migrantes de Chile, es porque hay empleo que pueden cubrirse migrantes en Chile. Si no hubiese empleo para extranjeros, los extranjeros no invieren. ¿Cómo podemos visualizar el futuro de Chile? Sí, yo creo que Chile, el Estado chileno, la sociedad chilena tiene que mirar a la región, porque la particularidad de los flujos migratorios que recibe Chile son interregionales. Si miramos lo que ocurre en Ecuador, tiene una política migratoria que es notable, cosas que mejorar, pero que es notable en términos del enfoque que tiene y de la capacidad que tiene para generar bienestar en el conjunto de la población. Nosotros no podemos tener una política migratoria sin conversar con Argentina, con Brasil, con Perú, con Ecuador, que son países también receptores de inmigrantes y también emisores de inmigrantes. Entonces aquí la cuestión migratoria plantea desafíos sumamente interesantes y valga la redundancia. Desafiantes para el Estado chileno en términos de pensar los procesos de integración latinoamericana, no sólo como lo ha pensado hasta ahora el Estado chileno como proceso de integración económica, sino que integración social, cultural y política a partir de este tipo de fenómenos que son inevitables y son, en algún punto, incontrolables. Ahora, ¿qué otras facturas hacen de Chile un mejor destino que otros en América? Si pensamos, por ejemplo, en este hecho de que Estados Unidos haya vuelto mucho más, digamos, impermeable a la llegada de nuevos inmigrantes, ¿es probable que algunos de la región, algunos inmigrantes, hayan cambiado destino y estén mirando hacia Chile en vez de Estados Unidos? Claro, efectivamente, las restricciones, no sólo en Estados Unidos, sino también en Europa, que se vienen implementando, no son recientes, desde el 2016 con la elección de Trump. En la época de Obama también se generaron restricciones, se deportaron más personas de Estados Unidos que en toda la historia de ese país en la época de Obama. Entonces, las restricciones que vienen instalándose en los países del norte desarrollados desde la década del 80 aproximadamente, de manera creciente, y que se han intensificado ciertamente en el último tiempo, claramente influyen en que los migrantes busquen otros destinos. Y sobre todo los migrantes latinoamericanos tienden a mirar más la región. Entonces, un factor que ha incidido en el incremento de los flujos en la región, no solo en Chile, también en Ecuador, en fin, es este virtual cierre o intensificación del cierre de la frontera en los países del norte. Y por otro lado, hay desigualdades interregionales que no se han resuelto. O sea, yo señalaba antes que el que hay empleo aquí es un factor importante para la llegada de inmigrantes. Las desigualdades interregionales son otro factor sumamente relevante. Entonces, mientras hay esa brecha de desigualdad, de ingresos y de posibilidades de alcanzar niveles de vida óptimo y satisfactorio para la población, los flujos migratorios se van a seguir produciendo. Y ahí hay nuevamente un desafío para la integración económica, social y cultural al interior de la región. Yo diría que son las desigualdades y el cierre de las fronteras del norte. Perfecto. Ahora, la expresidenta Bachelet dio la bienvenida a varios inmigrantes de Siria, que es una realidad muy distinta y otro tipo de inmigrantes que probablemente están motivados por un conflicto armado, a diferencia de la mayoría de los inmigrantes latinoamericanos, que vienen por razones más económicas y laborales. En ese sentido, Chile estaría preparado para ese tipo de inmigración que también involucra una nueva recepción cultural, religiosa, que de pronto acá puede ser eventualmente más compleja. Si pensamos, por ejemplo, en el conflicto que ya se está generando en Europa, en países que son mucho más liberales desde el punto de vista ideológico. Sí. Ahí hay dos cosas. Ese programa, o sea, la llegada de esos 60 personas sirias. Chile es un programa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. Son refugiados políticos que tienen una condición específica y están en un programa de reasentamiento refugiado. Entonces ahí están en una condición distinta porque hay un programa de integración, de inserción de esas personas con apoyo económico, en fin. Es una situación, uno podría decir que un poco distinta del resto de los inmigrantes económicos y de muchos otros refugiados, como los colombianos, que son la mayor cantidad de refugiados que hay en Chile, que hay en torno a 3.000 refugiados, la mayor parte son colombianos. Entonces yo diría que hay que hacer una distinción primero entre refugiados y migrantes. Y por otro lado, sobre la pregunta, yo diría que ningún país está preparado de manera espontánea a la migración, menos cuando una migración que provenga de referentes o de matrices culturales diferentes. Nosotros en la migración que hoy día existe en Chile, normalmente uno parece que viene de la misma matriz sociocultural que tenemos nosotros. Claro, inmigración latinoamericana, hablamos en un idioma, nuestros estados se parecen, nuestras historias han estado vinculadas siempre. Pero aún así, nunca uno puede decir que la sociedad está preparada para recibir inmigrantes si es que el Estado no interviene. El Estado es clave para poder, entre comillas, preparar a la sociedad para la recepción de inmigrantes ya tengan diferencias culturales significativas los migrantes o no las tengan. Tenemos una gran tarea por delante en nuestro país, en materia de políticas públicas y también en cuanto a generar una mentalidad, una conciencia generalizada en la población respecto de que esto está ocurriendo y esto va a ir generando muchos cambios en nuestro país. Quiero agradecer, muchas gracias por habernos acompañado, Luis Tayer, profesor e investigador de la Universidad Central. Estamos acá en el hall central del edificio Vicente Kovacevic, uno de los dos edificios de la Universidad Central donde estamos sosteniendo esta conversación y esperamos poder tenerte más adelante porque es un tema que da para muchas veces. Ah, bien encantado, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Mirada Central acerca de inmigración. La inmigración nacional y global es un tema de alta relevancia que ha llegado para quedarse. Sin duda que los flujos migratorios son un tema que algunos perciben con cierta alarma, pero lo cierto es que estamos adaptándonos y como país debemos atender a esta necesidad de cambio, tanto la población como desde el punto de vista de las políticas públicas. Esto ha sido Mirada Central. Gracias a todos por su sintonía.